Bienvenidos nuevamente a su canal Caballeros Incosoles, estamos listos para una matanza más de Trivia Mixtlan, esperemos que estén preparados, divertidos y muy atinados el día de hoy, tenemos como invitado a nada más y nada menos que a un ñoño medieval, Monfi, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, nervioso, pero bien. Recuerda que vienes de estilo roble, entonces no hay ningún problema. Eso da más miedo, realmente, es el rey del bosque. Buen punto. Intermediación total. Intimidación total para nuestros queridos compañeros que van a estar compitiendo con Monfi. Lonro, ¿cómo estás? Bien, bien, espero que, pues, dado que no es el equipo en esta ocasión, venir con, pues, bastante conocimiento el día de hoy. Exacto. Las reglas cambian como Big Brother, ¿no? El día de hoy también está con nosotros. Edu, ¿cómo estás? Bien, 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 aquí ya listos, bueno, no tan preparados, pero listos para divertirnos y, como comenta Lorro, una nueva edición y, como dices tú, jefe, las reglas cambian y, pues, bueno, este todos contra todos vamos a ver qué sale. Efectivamente, van a ser tres preguntas de cada dato. Tendrán dato deportivo, dato cultural, dato geek y el dato mexicano, ya que se acerca las fechas patrias. Ok. Sin más preámbulo, quiero recordarles que si aún no están suscritos a Caballeros Cinco Soles, por favor, déjanos tu poderoso follow, así nos ayudas mucho a continuar este gran evento llamado Trivia Mictlan y nos apoyas mucho a seguir trabajando en este contenido. Sin más preámbulo, vamos a empezar con el invitado de honor. Monfi, ¿tú prefieres comenzar o escoge alguno de nuestros queridos Caballeros Cinco Soles que escojan, que empiece? El que tú quieras. O tú. Ajá, yo creo. Ok, Monfi escogió que él comience. Vamos a comenzar con el dato deportivo, así que. Ay, qué odio. Tras pregunta de 200, 400 o 600. 200. Ah, de 200. Correcto. Entonces nos vamos con 200 puntos. La pregunta dice así, vas a tener un minuto para contestar. Campeón actual del fútbol mexicano varonil. Corre Es que ni siquiera sé los equipos de fútbol. Te voy a apoyar un poco. Es un equipo que ganó de un estado muy importante de México, por no decir el segundo o tercero, y tiene una rivalidad muy grande con el equipo de esa misma ciudad. Una ayuda más grande sería su botarga es un zorro. Órale, no me sabía esa. ¿En serio? No, no sabía. Ok. Ah. Y Monfi, no, aún así, ya. Si me dan el nombre de todo mundo latino, dice Monfi. Incluso creo que si me dicen el nombre igual lo voy a saber. Correcto. No sé. Podemos concluir el cronómetro y no hay ninguna bronca. Tú, tú dinos. No sé. ¿Cruz azul? No. Te queda una respuesta más. No, sí, de pronto no sé. Tiempo. ¿La ve robo? Yo, yo quiero robar por redimirme. Ok. Entonces, Edu la va a robar. Edu, por favor. Tengo, tengo, tengo una deuda. Con esa afición. Tengo una deuda, con esa afición, precisamente. Tengo una deuda con esa afición por, por haber fallado una pregunta en un trivia anterior, en la, en el cual fui crucificado antes de que los roces nos volviera a unir y sería el Atlante. ¿Qué? No, no es cierto. Era un comodín. No, no es cierto. Ok. Los zorros, los zorros del Atlas. Eso es correcto. Me iba a dar el infarto a mí, yo dije el Atlante. No, 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 no. No, sí. Afición. ¿Hay un equipo que se llama Los zorros? Sí. Es su botarga, por así decirlo, pero el nombre se llama Atlas. Atlas es el equipo. Atlas nada más. Y son de Guadalajara. Edu, tendrás la oportunidad de ganar 100 puntos extras y me dices el Atlas, ¿a qué se convirtió ahora que ganó el título actualmente? ¿Quieres jugártela? Si te equivocas, no hay comodines. Uy, lo hubiera robado yo. Puedes robarla, Lorro, si no la sabe Edu. ¿Quieres intentarla? La roba, la roba, mira. Este, no, porque no estoy bien entrado de los títulos y tengo dos opciones, pero no. Ok, entonces Edu se queda con 200 puntos. Lorro, ¿la quieres robar los 100, por los 100 puntitos? Sí. Ok, por favor. Son bicampeones ahora. Es correcto, son bicampeones. Ok. Ok. Entonces, con eso concluimos la parte de deportiva con Monfi. Ya, ya, ya está más tranquilo el asunto con Monfi. Dice, ya, ya pasé la deportiva y vamos contigo, Lorro. ¿Qué vas a querer? ¿400 o 600 de deportivo? A ver, ¿aplicaría la leyenda agarrar la más alta? ¿Cómo quieras? Pero estamos tomando en cuenta que es un número muy alto, entonces no, me agarró los 400. Muy bien, 400 puntos. Tendrás un minuto y un comodín. Y la pregunta dice así. Campeón actual de la UEFA Champions League. Ah, ni me recuerdas que me encabroné con el partido con Real Madrid. Eso es correcto. El Real Madrid es el actual campeón. Y también hay un bono de 100 puntos. Me tienes que decir cuántas copas de Europa maneja el Real Madrid. ¿Te quieres arriesgar, Lorro? Con esta es la catorciada. Eso es. Correcto, Lorro. Es la catorciada. Sí, mi güey. El odio también informa. El odio también informa, exactamente. Ok, Lorro lleva una amplia delantera en estos momentos con los bonos de 100, pero se va, se va, se va a ir moviendo esto. Vamos viendo, vamos viendo. Humildemente te tocó, pues, 600. Ok. No estoy preocupado, pero venga. Ok, ok. La pregunta dice así. Tienes 35 segundos. Ok. Un comodín. Menciónanos qué Grand Prix ganó el mexicano Checo Pérez de la Fórmula 1. Corre tiempo. Rayos. Si alguien va a querer robar, puede decir yo robo de una vez. Yo robo. Correcto. Ok, sí. No, adelante no. Realmente, o sea, sí sé que ganó, pero no sé cuál era la carrera. No te quieres arriesgar. Tienes un comodín. Es una gran ciudad, por así decirlo. Es nombre de una gran ciudad. Ok, ¿el Grand Prix de Mónaco? Eso es. Correcto. Es que tenía ese o el de Francia. Ya que dijiste un comodín va. El Grand Prix de Mónaco es el que ganó actualmente Checo Pérez. Muchas felicidades al piloto. Realmente es muy complicado ganar y lo logró. Vamos a pasar al siguiente dato. Nada más y nada menos que el dato cultural. Mónfi, ¿quieres comenzar tú o quieres que alguien más abra? Yo. Correcto, Mónfi. ¿Qué vas a querer? ¿200, 400 o 600? Ah, ah, 400. 400, perfecto. Vas a tener dos minutos y dos comodines. Ouch. Ok. Mencióname tres dioses mitológicos del mar. No importa la mitología, puede ser el que sea. Corre tiempo. Gaya, Poseidón y... Oh, demonios. Ah, ah. Gaya, Poseidón. Bob Esponga. Bob Esponga. Bob Esponga. El Rititon cuenta, no. No, no es Dios. No, no. No, no es Dios. No, no es Dios. ¿Cómo se llama este? Cuenta también que tenga cierta afinidad con el agua. Tenemos una deidad prehispánica muy importante acá en México, que también tiene que ver con la lluvia. Sí, sí. Sí, también. Sí, 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 sí. Lo que estás diciendo, pero no el nombre. Si no, este, el que te digo empieza con T. A ver si te acuerdas. No, yo hablo de Ischel. Es otra, es una diosa, pero creo que no es del agua. Este, sí, me lo... De letras lo busco, porque no lo ubico ese. Pero creo que no es del... Ay, bueno. ¿Ixchel? A ver, déjame ver. Sí, me sale Ischel. Diosa, me dice. Diosa. Diosa. Diosa del amor, no. 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 Con calma, todavía tienes 25 segundos. El que te comentaba empezaba con T, que también es de acá de México, es mexica o azteca. Con T de taco. ¿Té? Ah, con T de taco. Perdón. Es que muchos dioses empiezan con la T. Té. ¿O de otra mitología? Ay, este... De la egipcia no me suena a nadie con lluvia. Este... De la nórdica. De la nórdica creo que nada más hay uno. No, es que incluso es hielo, no es... No, es agua tal cual. Ajá. Oh, my God. Sí, o sea, de hecho, de robar solamente tengo dos. El que no se llama Monfi. Y de la japón es uno, pero no me acuerdo del nombre. Ah, rayos. Yo tengo el que mencionó Monfi, pero no me acuerdo del nombre. Pero no sé si cuenta como Dios del agua es un dragón. Ok, ¿cuál es su nombre? Ay, no sé. No. Ah. Te dieron 30 segundos más de interventa. ¿Nay me la quiere robar? Es que sí, está medio complicada esa parte. Porque estoy pensando de un hijo de Poseidón, pues sí puede valer. De hecho, yo estaba pensando en la contraparte romana, que fue la que le quise soplar a Monfi. Ah, cierto. Eso también puede ser. Sí, por eso dije Bob Esponja. Sí, tal cual. Ajá. Nada más que ella se fue a Disney. Sí, en vez de decir, o por Dios, ellos dicen, o por otra cosa. Ajá. ¿Cinco? ¿Cuatro? Tres, dos, uno. Estoy haciendo memoria en los capítulos de Bob Esponja. ¡Tiempo! ¿En Cebes? No, no, no. No, no. No, no. ¿Va a haber robo de alguien? Recuerden que tienen que ser diferentes a los que se mencionaron. No. Ya uno igual, entonces no. Tenemos, yo creo que tenemos los mismos dos. Nos podemos dividir y decir, o sea, no, yo no. 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 Interventora. Pero dice que nos comenten los que tenían en mente. El mío era Tlaloc. Ajá. Y el otro era Neptuno. Neptuno, exactamente. Ah. Pero el que mencionó Mufi, sí, es cierto. Fue esposa de Tlaloc, pero no me acuerdo tampoco su nombre. Es Tia Siot o algo así se llama. Que sí tiene así como si fuera una pancita de embarazo y tiene agua. Y es la diosa del mar, por así decirlo. Ajá. Pero no me acuerdo el nombre. Es Tia Siot o algo así. Algo así se llama. Sí. Demonios. Soy muy malo para los nombres. Yo ya tengo en mente que no voy a ganar. Pero por la anécdota, ¿va? Vamos bien, Mufi. No te preocupes. Créeme que luego hay unas volteretas impresionantes. Sí. Suceden. Por ahora, pues se perdieron 400. Te toca, Edu, 200 o 600. Vamos por 600. Vamos a alcanzar al horro. Qué valiente. Vas a tener un minuto y un comodín. Nómbrame cinco semidioses griegos. Corre tiempo. Todos los CEOs. Perseo, Teseo, Hércules. Ese no es CEO. Ese no es CEO, pero Hércules. Ese no es CEO, Perseo, Hércules. Ay, ¿cómo se llama? Hay otro EO. Sí. Sí, es. Ay, Dios. Santa María. Percy Jackson. No, no es cierto. Comodín. Ay, sí, hay otro. Eran tres CEOs, pero... Ay, rayos. ¿Me puede? Con calma, te quedan 20 segundos. Gracias. Tenía comodines. Ya usé uno, pero... No, el de Percy no cuenta. Ok. Perseo, Hércules. ¿Te faltan dos? Atlas. Atlas, no. Atlas es un titán. Ah, ok. Rayos, cierto. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Tiempo! Va a ver, robo de alguien. No me puedes mencionar los que ya se mencionaron. No, la neta no alcanza a ser memoria de los demás. Rayos. Ok. Leyendo todo el cómic de Loro Olympus, me lo sé. Ok. Vamos a restar otros 600. Sí, sí, muy buen cómic. Y vamos a cerrar con Loro. Humildemente te dejaron 200. ¿Preparado? Agradecido. Sí. Excelente. Y... 8 minutos y 20 comodines. No, vas a tener un minuto, un comodín. ¿De qué mitología es la diosa Ishtar? O Ishtar. Corre tiempo. Es de... Oh, shit. ¿Nos tengo un comodín? Sí. Ok, entonces la puedo cagar una vez. ¿Babilónica? Eso es correcto. Es la diosa del amor babilónica. Ishtar. Yo hice ese video, sí me la sabía. Ishtar. 100 puntitos para Loro. Y concluimos la parte cultural. Llegamos a la parte del dato... Tan, 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 tan... El dato mexicano. Venga. Y vamos a abrir... Con... Edu. ¿Preparado, Edu? Ok. Bueno. Rayas. Vamos por 400. Ok. El dato mexicano, 400 puntos. Recuerden que si quieren robar, nomás tienen que decir, yo robo y ya estás en espera. Me mencionaste 400, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces, la pregunta dice así. Vas a tener un minuto y un comodín. Apodo que el muralista y pintor Diego Rivera se autodenominó. Corre tiempo. O sea, ¿cómo se apodó él mismo, Diego Rivera? Ok. En el diario de Frida viene. Rayas. Tengo dos pistas para el que quiera robar. Esa es para el que quiera robar. Ok. No, este... Nada, nada. Diez. Nueve. O ya no hay conteo, ya de una vez. Afuera. Para afuera. Va a haber robo de alguien, de los demás. Van a tener dos pistas. Venga, Monfi, tú puedes. ¿Quieres intentar, Monfi? ¿Le quieres intentar? Vas a tener dos pistas. Son buenas, son buenas. No, porque no me leí el diario de Frida. Entonces, no, nadie, nadie, nadie se quiere animar. Dos pistas, dos pistas, señores. Dos pistas. Se llamaba Dieguín, le decían Dieguín. Dieguín. Diegazo para lo que... Decían el huicho. Correcto. Pero le decía el señor. Entonces, como no se van a animar, la respuesta es nada más y nada menos, sapo o rana. Tiene sentido. Ciertamente. Nada debatible. Nada debatible, exactamente. Correcto. Monfi, ¿vas a querer la pregunta de 600 o de 200? De 200, a ver qué sale. Correcto. Vas a tener dos comodines y un minuto 50. La pregunta dice así. ¿Qué personaje ilustre mexicano mencionó la frase? Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Corre tiempo. Te voy a dar una pista. Es revolucionario. Ya leí, yo le probé historia. Parte fundamental de la revolución. Sí. Te puedo decir, es uno de los dos más importantes. Exacto. ¿Hay comodín? No. Sí, tiene dos comodines. Ah, ok. Sí. Los dos más importantes. Uno tiene que ser. Lo interpretó Alejandro Fernández. Dice Monfi, ¿quién es Alejandro Fernández? ¿Quién es Alejandro Fernández? Sí, es cierto. Sí, sé. Ay, pero es que... Tiene bigotazo. Bigotazo. Zapata. Zapata. Eso es, correcto. Emiliano Zapata. Eso es muy correcto. Parece en teoría que no sabía si era Miguel, o sea, Miguel, perdón. Zapata. Porque digo, ¿y si digo Zapata y él no estaba en la revolución? Sí, era uno de los dos cabecillas. Efectivamente. Monfi se lleva los 200 puntotes y... Recuérdame quién falta pasar, Loro. Sí, ¿verdad? Ah, sí. Loro, ¿te toca 600 puntos preparado? No. Está interesante, ¿no? Híjole. Dos comodines, un minuto veinte. Sobrenombre histórico de José María Morelos y Pavón. Corre tiempo. ¿Tienes dos comodines? Pfff, y si me lo sabía. Sí, venía en el billete cuando él estaba. Ahora, ¿a quién tenemos el billete de 50? Queridos suscriptores, si lo saben, déjalo en los comentarios porque yo no me acuerdo. A la Jolotito. Ah, ¿la Jolotito? Pero en el nuevo, ¿no? Sí, en el más nuevo está la Jolotito. En los anteriores todavía sale él. Sí, sí, sí. La Jolotito. Sí. Me cae bien el ajolotito. La Gorda. ¿Qué dan? ¿Es insulto o es comodín? 40 segundos. ¿De qué se trata? Bueno, pero bueno. Monfi, ¿te gusta Harry Potter? Sí. Ok. Entonces, te puedo dar dos pistas muy buenas y vas a robar. Ahora sí que ya es cuestión de si quieres robar. O sea, preguntan quién es el del billete de 50. Ajá, el apodo de... De José María Morelos, el que era el del billete de 50. Ah, el apodo. Ajá. No. Es un sobrenombre muy conocido también en la Constitución. ¿Alguien se anima o Nel? Ya le acabó el tiempo del oro. Ay, es que yo tengo uno, pero bueno, te doy comodines, pero no. ¿Las pistas también aplican para mí o nomás para Monfi? No, nomás para Monfi. Ok. Tengo el poder. Favoritísimo. Rúbatela, inténtala. ¿Sí? ¿Te vas a animar, Monfi? Ah, a ver si lo adivino. Perfecto. Entonces voy a resetear cronómetro. Lo primero, ¿qué fue lo que Harry Potter invocó en su Patronus? Venado, ¿no? No, no, no. O algo más. Sí, pero otro nombre. Ajá, otro nombre. Que tiene cuernos. ¿Ciervo? ¿Anda? Un ciervo. Exacto. Entonces ya tienes casi la respuesta. Es el ciervo de... En lugar de país, ¿qué sería? Ciervo de... ¿Qué es todo el territorio? Que en lugar de un país es una... Ah, no. Sí. Y cerca estaba yo de... Yo sí, pero yo lo tenía como hijo. ¿Te gusta Avatar, Monfi? Sí. Ok. Entonces cuando dicen... ¿Ciervo de la tierra? Cuando dicen... No, es el ciervo de cuando dicen... Este... La no sé qué del fuego atacó. ¿El ciervo de la nación? Eso es correcto. ¡Ja, ja, ja, ja! Ganamos otros puntitos. A ver, tantatán. 600 puntos para Monfi. Ciervo de la nación, muchachos. Ciervo de la nación. Y así concluimos el dato mexicano. Y llegamos al último dato del día de hoy. El que creo que es el fuerte de todos. Que es el dato geek. Sí. Yo creo que sí. Ahorita seguramente voy a perder también. No sé por qué, Uri. Se empieza a cerrar, ¿eh? Déjame ver. 500... Mira, lo crean ustedes. Luego que me pregunten... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te dicen, Monfi? Y yo decía así. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste, Monfi? No me la sé. No me acuerdo. Sorprendela, por favor. Esa anécdota me recordó un chiste de Franco Escamilla. Pero luego se los digo. ¿De quién eres? Ah, no. El de que está con su hijo. Y ves que le dice a su hijo. No, es que me pidieron una plana de mi nombre. Y me quedé a la mitad. Ya no me acuerdo. Pues copia. Pero bueno, este... Monfi, ¿qué vas a querer? ¿200, 400 o 600? A ver, 200. Ok, 200 puntotes. Muy bien, Monfi. Te va a tocar los 200 puntos del Dato Geek. Preparadísimo. Voy a quedar mal ahorita. Bueno, generalmente cuando dirige el Trivia 2 nos cae mal a veces. A ver, vamos a ver qué dice el finisísimo Dato Geek. Ok. ¿Qué tal te va en Marvel? Es mi pregunta. ¿Más o menos? Por ahí me defiendo. Ok. Vas a tener dos minutos y dos comodines. Nombra los dos hijos de Wanda o la bruja Escarlata. Corre tiempo. Yo creo que no se nace Wanda. Es que... Es que... Hasta sé que uno de sus hijos se vuelve novio de uno de los hijos de Hulk. Pero no sé cómo se llama. Tiene que ver... Sé que no es la franquicia. Pero es algo parecido a Flash en cuestión de lo que hace. Sí. Y a su tío. Y a su tío también. ¿Máximo? No, o sea, sí. Sí, los dos se ha pedido en Máximo. O sea, yo sí me vi la serie de WandaVision. Pero no me acuerdo cómo se llama. Ahí sí les dejo más. Uno comienza con B de burro. Ah, ok. No, entonces no la puedo robar. ¿Quieres los nombres o los nombres artísticos de superhéroe? Cualquiera de los dos. Ah, ok. Este, no sé. El más conocido trompeano. Así norteamericano, así como... O sea, no es Brian. Te puedo decir que no es Brian. Pero por ahí. Brian Payne. No sé. Y el otro, pues tiene nombre como Fragancia. Como una marca de ropa muy importante. Que no le caen bien los mexicanos a esa persona. Es lo único que puedo decir. Nadie ha dicho yo robo, ¿eh? Una vez sí. No, no, no. No. Lo tengo consciente de. Es que yo nada más tengo los nombres de superhéroes. Los nombres con poderes. No me vale. Ok. Deja que le termine el tiempo. Tú dime, Muffy. No. Tú date. Él dijo Muffy. Date. Entonces, ¿tiempo va de robo? Sí. Pues date. Ahora sí, da que date. Sí. Bueno, los nombres como tal de personas no los tengo. Pero son Wiccan y Speed. Sí. Sí, Wiccan y Speed. Y serían Billy y Tommy. O sea, Billy, como les dije, con B de burro. Y Tommy, pues Tommy Heilpfeiffer. ¿Ves? Que es la fragancia. Que no quiere a los mexicanos. El señor es medio gandalla. Correcto. Bueno, con eso concluimos los 200 de El Dato Geek. Y vamos con Lorro. ¿400 o 600? Lorro, te recomiendo 600, pero tú me dices. No, sí, los 600, o sea. Pero no te sientas tan presionado. No, o sea, 600 por el hecho de si, como ahorita dijo Edu. Si no son míos, no son de nadie. Ok. Vas a tener un comodín y un minuto. Mencióname quién es el padre de la franquicia Harry Potter o Animales Fantásticos. ¿Quién es el padre de Aurelius Dumbledore? Corre tiempo. Si alguien va a robar, me dice yo robo. Ah, la... Y ya la vi dos veces. El padre de Aurelius Dumbledore. ¿Tiene que ser un Dumbledore? Obviamente. Dom Muldore padre. Dom Muldore. Dom Muldore grandote. Ese mero. Estos muchachones, ¿qué van a ser? Más que nada los rotos. Sin presiones, ¿no? Te quedan 30 segundos. Más que nada por el hecho de que no me... Posiblemente... No lo recuerde en este momento. A pesar de que estaba viendo la película hace... Dos días, día y medio. ¿Qué tal esos días? Ok, ¿cómo estuvo? Tal vez si recuerdas el nombre de sus hermanos, su hermanita. Tal vez si te venga a la mente el nombre del papá. Te voy a ayudar. Su hermano es Albus Dom. Su hermana es Ariana Dom Muldore. Del personaje que es el papá de Aurelius Dom Muldore. Ya, más no puedo hacer. Sí, no. No, pero el chile no, hasta la madre. Fuck. Ok. Edu, ¿le vas a... ¿Claro o no? Sí, sí. Pero me tienes que decir el nombre bien, ¿eh? No es lo mismo. Y te digo, ya vi la película dos veces, pero sí, exactamente. Es Aberforth. Eso es. Correcto. Aberforth Dom Muldore. 600 puntos. ¿Quién lo diría? Pues humildemente, Edu, te quedan 400. Me queda todo el dato geek, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, ahí va. Un minuto, un comodín. Mencióname de la saga Star Wars. Tres jedis que sobrevivieran a la orden 66. Corre tiempo. Ok. Ah, en general, incluyendo todas las franquicias, todo, todo, todo de todo, todo el universo. El canon, casi todo. Ah. Es que ya es canon. Yo robo en caso de... Ok. Ok. Ah, bueno. Yoda. Sí. Obi-Wan. Sí. ¿Cuántos comodines tengo? Uno. Ahsoka. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué depurada va a decir la interventora. En mi opinión, no, pero yo no soy quien decido, ¿verdad? Entonces, que no, que en ese momento no era Jedi. Te falta uno. Si es que... Y te quedan cinco segundos. Ok. Ya no robó. Cero. ¿Va a haber robo del equipo contrario? ¿O de alguien? ¿No? No, sí, vos decís mis opciones. La verdad, se empieza a poner difícil, porque en mi opinión yo diría Grogu, pero en ese momento no era Jedi. No, no. Ya era, ¿no? No. Pero pues ya lo robaron del templo Jedi, ¿no? Pero no era Jedi, porque acuérdate que en la serie Luke le ofrecerá el entrenamiento para convertirse en Jedi. Entonces, aunque viviera ya en el templo, aún no era un Jedi, por así decirlo. Ay, pues lo mismo con Ahsoka. Ahsoka se la pasaron en el templo y no era Jedi, era Padawan. Es que técnicamente un Padawan también ya es un Jedi. No es un maestro Jedi, pero es un aprendiz. Es que en el caso de Ahsoka fue porque ella ya dijo que no era un Jedi, y o sea, se desligó de la orden. Pero Grogu ya estaba ahí chambiando, ¿no? Por así decirlo. No, pero por ejemplo, hubiera sido como el caso de Kanan, el de la serie de Rebels. Ajá. Él no se hubiera contado, ¿no? O sea, porque él sí era parte, aunque fuera Padawan en ese momento, o sea, hubiera contado como parte de él, ¿no? O incluso también el de la saga de los videojuegos que está ahorita. Ándale. El de la Farenor. El de Tron, ah, sí. Bueno, como podemos ver, no va a haber robo, ¿verdad? No. Es que fueron, sé perfectamente que fueron ocho los sobrevivientes en el canon principal original de hace como diez años, antes de que salieran las últimas tres, pero no me acuerdo de los nombres. No, y aparte, pues, se está expandiendo, ¿no? Ahorita con la serie de Obi-Wan. Sí, también. Yo lo dejo cerrado, caso cerrado. Con eso concluimos el Dato Geek, nadie se lleva su puntaje, y vamos a ver quién será el ganador del día de hoy. Será nada más y nada menos que... El ganador del día de hoy es Edu. Muchas felicidades por ganar. Bien, bien jugado. Bien jugado, Edu. No sé si sea tu primera victoria. No, ¿verdad? No. Ya ha habido otras. Sí. Individual creo que sí, pero en conjunto... Individual sí. Correcto, correcto, correcto. Muchas felicidades, Edu. Sí, genial. Una victoria más para el calendario del Team Caballero Cinco Soles. Monfi, ha sido un placer y un gusto que estuvieras con nosotros en el Trivia Mixplan del día de hoy. Platícanos, por favor, en qué redes te podemos encontrar. Me pueden encontrar en TikTok como MonfiEspadas. También me pueden encontrar como en Instagram, perdón, como MonfiEspadas también. Todas mis redes sociales son MonfiEspadas. Y tengo un canal en conjunto con unos amigos ñoños en Twitch, donde subimos partidas en Twitch o preguntas en rol y off-roll. Y algunas secciones tal vez tendremos ahí. Así que, pues, sigan también a Nmedivales. Excelente. Ya escucharon, queridos suscriptores. Por favor, vayan a inundar las cuentas de nuestro invitado del día de hoy. Y también en las cuentas de Twitch, que hacen unos juegos de rol muy interesantes. También les agradecemos que si aún no están suscritos a Caballero Cinco Soles, por favor, dejen su follow. Manejamos contenido cultural, geek y deportivo. Ha sido un gustazo. ¿Con qué te quedas el día de hoy? Edu, de este Trivia. Este nuevo, esta nueva, digamos, se me fue la palabra, pero este nuevo formato de competencia individual, pues, me ha hecho ganar. Genial. Loro, ¿con qué te quedas el día de hoy del Trivia? Que después de una fibra de dos o tres días, el cerebro se seca. Ok. Monfi, agradecemos mucho tu presencia. Esperemos que te haya gustado el Trivia y coméntanos, ¿con qué te quedas el Trivia de hoy? Con que debo estudiar más. Y ahora me hice datos que no sabías. Gracias, muchísimas gracias. Y también les agradecemos mucho por haber estado en toda la partida de Trivia Mi Clan. Sabemos que es complicadillo quedarse todo el video, así que los que estén ahorita, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión de Caballeros 5 Soles y obviamente en la sección Trivia Mi Clan. Muchísimas gracias. Bye, bye.